Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas en aspectos de política, salud y ambiente. Hoy hablaremos acerca del problema del empleo en el Ecuador que, como en toda América Latina y en el mundo en general, está en un momento crítico. Bueno, señalemos que primero la muerte y la enfermedad que han causado la pandemia fueron las causantes de una cara de cuarentena, de esta cuarentena, y este distanciamiento social redujeron la movilidad humana y ahí nace el problema. Estamos en una situación en que no nos permiten movernos libremente y tener las mismas situaciones que antes teníamos y esto ha cambiado nuestro sistema de trabajo, nuestro sistema educativo, nuestro sistema de convivencia social. Es un shock en la humanidad entera. Estábamos educados para otro tipo de situaciones, nos habíamos formado para ser fundamentalmente trabajadores dependientes y desde el punto de vista cultural siempre fuimos de alguna manera trabajadores independientes, por ejemplo los pescadores, los agricultores. Aunque durante la colonia fueron siempre trabajadores dependientes, la independencia creó este espíritu justamente de ser trabajador independiente, tener su propio terrenito, su propia lancha, tener su negocio, tener su taller. Y esto fue el principal elemento de la economía ecuatoriana que se diferenciaba de otras economías. El trabajo dependiente ha sido básicamente hacia grandes empresas, especialmente en el siglo XX, y el trabajo dependiente ha sido hacia el Estado, especialmente desde la última mitad del siglo XX, cuando especialmente desde el último cuarto del siglo XX, en el que somos país petrolero y entonces con el presupuesto del petróleo se expanden los servicios públicos, la educación pública, la salud pública, y en ese momento el Estado se vuelve un gran empleador. Quizás en este momento, en el momento de Rafael Correa, vivimos lo que se llama el boom de los empleos públicos, que no sé si se pueda volver a repetir en la historia nacional. Pero, aparentemente, la situación se complica porque ya no tenemos la situación que vivimos en 1999, en que ya vivimos una crisis como la que estamos viviendo, por supuesto, no tan complicada porque no había el problema de la movilidad, tampoco había el problema del cambio de matriz productiva, que es lo que estamos viviendo en este momento. Y todavía teníamos ventanas y puertas abiertas en otros continentes. Podríamos irnos de Italia, España, Estados Unidos, pero en este momento la situación se ha complicado. Esos países también están en crisis, están cerrando la migración, no quieren recibir a nadie, quieren mandar sacando a todo el mundo. Se han reventado los nacionalismos que ya venían desde antes, pero con Donald Trump, con todos estos nacionalismos de extrema derecha en Europa, los gobiernos derechistas. El nacionalismo, les ha dicho, han cerrado las puertas a las migraciones y las olas migratorias desaterran. Entonces nos sentamos, nos enfrentamos a una situación en que estamos bajo presión, no tenemos una válvula de escape, no podemos siquiera hacer lo que hicieron los venezolanos, necesitaría darse la vuelta por América Latina y bueno, por aquí, por allá, picoteando por aquí, picoteando por allá, platita llega para Venezuela, para la familia y se salva la situación. Aquí no, estamos acostumbrados a un salario de 400 dólares al mes, que en América del Sur en este momento es posiblemente el salario más alto que hay y por más que la situación se ponga fea, nadie quiere ganar menos. Estamos entonces a un problema de anti-inmigración, un problema de discriminación en los países desarrollados, un problema de xenofobia. Basta con que usted diga, es ecuatoriano, ya, si es colombiano, ya, si es peruano, en este momento que Perú está mal, ya, fuera, si es salvadoreño, hondureño, guatemalteco, peor. Entonces la situación está complicada para nosotros los latinoamericanos, estamos apretados, la pregunta es qué están haciendo los gobiernos, qué proponen los presidentes, como siempre, desde la época de León Férez Cordero, ya saben, pan, techo y empleo, la promesa del empleo es la primera flor que le sale de la boca de los candidatos. Les prometo felicidad, un millón de empleos y a 400 dólares, un millón de empleos ofrece el lazo, un millón de empleos, ofrece la lista 35 y todos ofrece del millón para arriba de empleos. Lenín Moreno también ofrece un millón de empleos, más bien mandó a la calle, a la gente. Así que ya no podemos creer. Cuando le dicen a usted que le va a ganar un millón de empleos, usted tiene que poner en duda esa posibilidad. Lo único que realmente pueden hacer es cambiar las políticas del Estado de tal manera que la gente pueda financiar sus propias iniciativas. Es decir, habrá crédito para microempresarios, para gente que tiene un título profesional y quiere ponerse su consultorio, su oficina, su taller, su mecánica, su lancha, hacer alguna siembra especial en su terrenito, por último, construirse una casa, arrendar los locales de abajo, tener esas iniciativas. En realidad, como se ve y en el mundo entero nos estamos dando cuenta, los Estados ya no tienen la mucha capacidad de generar empleo, a pesar de que la propuesta de Rafael Correa es muy buena. Es decir, vamos a construir, vamos a reconstruir, vamos a hacer lo que teníamos que hacer, lo que dejamos pendiente y ahí se va a generar empleo. Lo que vimos, porque el momento que se crearon carreteras, pues ya la gente compró carros y entonces sacó su producto a la ciudad y se generó trabajo. Lo mismo pasó cuando se hicieron las escuelas y los colegios y los centros universitarios y se hicieron los hospitales. Hubo trabajo, ese trabajo se convirtió en que el vecino ponía una cocina para que coman los obreros y finalmente el restaurante quedó, aunque se hayan ido los trabajadores. Eso sí, lo vimos, eso es factible, eso es real, es una posibilidad que nos plantea el gobierno de Arauz y de Correa. Pero los otros gobiernos nos están diciendo que teníamos que pagar la deuda externa. Pero si la deuda externa nos está asfixiando, pues oiga, imagínense ustedes que cuando teníamos 100 mil millones de dólares de ingreso, bueno, teníamos que pagar 32, que es lo que nos dejó Correa más o menos, de cada 100 a los préstamos internacionales que habíamos hecho. Pero estamos hablando de que casi tenemos que pagar 70 y ya los ingresos ya no son en el estado de 100 mil dólares. La gente no puede pagar impuestos, tampoco pueden venir a decirnos, pues vamos a subir el IVA. ¿Y cómo? ¿De dónde sacamos para pagar el IVA si no podemos pagar ni los servicios públicos? Ese es el drama que se está viviendo. Y con eso, pues, ustedes tienen que tomar la decisión y ver. Por supuesto, los ecuatorianos y extranjeros ya saben, muy difícil, ni por más que tengas título de las mejores universidades del mundo, la situación es no muy complicada, los países, la xenofobia está a flor de piel, no nos quieren, nos quieren afuera, por Dios, váyanse, ya tenemos un montón de desocupados de nuestro país, ¿para qué quieren ustedes venir acá? Eso es todo, es la respuesta. Así que tenemos que sacar, hacer que nuestra propia gente regrese, porque posiblemente aquí hay más posibilidades que en esos países, casi seguro. Muchas gracias.